Hoy habrá traspaso, un participante verde será rival de sus compañeros. ¿A quién querrán entregar los verdes? ¿A quién preferirán los rojos? Hay nueve competidores, solo ocho pasarán a la gran final y nadie se quiere quedar afuera. ¡Se vienen momentos decisivos! ¡Hoy comienza la semifinal de Combate! Esta camiseta roja hoy tendrá nueva dueña. ¡Exactamente! ¡Hoy comienza la gran semifinal y arrancamos con un traspaso! Porque el equipo rojo tiene solamente tres integrantes y el equipo verde tiene seis. Por lo tanto, hoy una mujer del equipo verde pasa y ata su suerte a la suerte del equipo rojo. Un poco de déjà vu, esto pasaba con Anita, recordemos pasaba con Anita solamente que ahora ya no hay tiempo para volver atrás. Si pasa el rojo, no va a poder volver al verde, va a tener que ganar con el rojo o no. Y si se va alguien del verde y el verde gana, ¿quién se fue? Se va con la mano vacía. Pero si gana el rojo, con tan solo unas semanas en el equipo rojo, quien pase podrá irse con 50.000 o 150.000 pesos en su bolsillo. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? No lo sabemos, amigos. Hoy es el día. Muchísimas gracias. ¿Cómo anda Tito? Esperanza, nuestro entrenador. Bienvenido, Tito. Tito tiene las bolas. Te voy a cambiar la camiseta. Por las bolas tenemos las bolas roja, la bola negra y la bola blanca. Muy bien. ¿Y cómo es la ceremonia de traspaso? Como siempre, el equipo que recibe la participante tendrá que postular, elegir a quién le gustaría tener del equipo verde. Así que me voy a acercar. Permiso, voy a hablar con la capitana del rojo, con Florencia. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy suerte. ¿Ya lo decidieron? ¿Ya lo charlaron? Lo charlamos, sí. ¿Y quién va a ser? Dalila. Dalila, entonces. El equipo rojo elige a Dalila. Dalila, un paso adelante. Un paso adelante, Dalila. Dalila ya estuvo participando de traspaso, ya estuvo codiciada. Un paso adelante, Dalila, por favor. Y ahora es el momento en que el equipo verde tiene que ofrecer y tiene que proponer. Si el equipo verde ofrece a Dalila... Ya está. Esta ceremonia está terminada. Dalila pasa al equipo rojo. Exactamente. Si el equipo verde elige a otra participante, llámese Micaela o Barbie, entonces pasaremos a la parte de las bolas. Nicolás Hitchins Congo, capitán del equipo verde. ¿A quién ofrece traspasar? Lo charlamos en equipo y vamos a... Un minuto. ¿Quién pase si el equipo verde, si tu equipo verde gana, se está quedando sin la parte del premio que le correspondería por traer al equipo verde hasta acá? Es una decisión compleja. Sí. Porque es alguien que te acompañó del primer minuto que hoy pierde la chance, si tu equipo gana, de capitalizar ese triunfo. Porque no hay vuelta atrás, no es como Anita que fue, volvió. Y tampoco hay más inmunidad. O sea que el equipo verde no puede proteger a ese integrante. En algún punto es decir... Claro. Hay que hacer lugar. Hay que hacer lugar en el barco. Cruelmente. ¿Quién ofrece el equipo verde a que pase? Vamos a ofrecer a Barbie. Ofrecen a Barbie. Hay ceremonia de traspaso. Le voy a pedir a Barbie y a Dalila que nos acompañen. Tenemos dos bolas de pool. Una negra y una blanca. Una caja que está vacía. Vamos a poner la bola negra. Vamos a poner la bola blanca. Vamos a poner la bola blanca. Mezclamos. Tengo entendido que estuvieron hoy practicando. Estuvimos practicando qué, cómo sacar la pelota. No, la verdad que es azar, o sea... Yo no pregunté si era azar o habilidad. Pregunté si estuvieron practicando. Tengo entendido que alguien estuvo practicando con naranjas. ¿Sabías vos eso? Sí, a mí me lo contó un pequeño duende que andaba por los pasillos. No, porque ya está velado en todo, pero no. Sí, es verdad. A ver que recuerdo poníamos dos naranjas y tratábamos de... No sé, le decíamos una en la blanca y la otra en la negra. A ver, ¿cuánta suerte teníamos? Perfecto. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Va a sacar Dalila porque fue la elegida. La elegida, exactamente. Así que, por favor, adelante. Va a tomar una bola. La bola blanca va a elegir qué hace. Exactamente. Dalila mete la mano en la caja. Está tanteando qué estará midiendo. Y practicó con las naranjas, las mandarinas. No entiendo qué es lo que se practica todavía. Y no sé, no sé. El verde siempre tiene estrategia. Eligió la bola negra. Mostrala, Dalila, por favor. Practicaste inútilmente. Un segundo. Practicaste inútilmente, dijo. ¿Por qué? ¿Cómo es el gesto? Porque se practicó y sacó la negra. ¿Se puede saber qué practicaron? Con las naranjas. Pero, ¿cuál era el fin? Claro, es mínima. ¿Hay diferencia de tamaño? Ah, mirá. Mínima, mínima. Bueno, no sirvió. No sirvió porque finalmente tomó la negra, Dalila. En consecuencia, quien va a elegir... Mendo la mano, sacó la otra. Guarda, no sacan la naranja. Ah, está. Esa es la que te corresponde a vos, la blanca. Otra, dentro. Mete la mano. Ahí por ahí hay... Mete la mano. No hay otra adentro, pregunta Barbie. ¡Guarda! No, no. Te veo como contenta. No sé, como estás contenta. Digo, acaban de elegirte del equipo verde cuando dijeron, bueno, quien no queremos que esté más en el equipo es Barbie. Y se te ve contenta, radiante. Porque vas a poder elegir si te quedás en el equipo verde y quien pasa es Dalila. Si vos elegís eso, Dalila no va a poder hacer nada. Va a tener que pasar al equipo rojo. O si decidís vos pasar al equipo rojo y decís, va a ganar esta competencia el equipo rojo y yo quiero estar en el equipo rojo. La decisión es tuya y es de acá al final del juego. No hay vuelta atrás. No hay más tiempo. No hay tiempo para volver. No hay más. No sirve la estrategia de, bueno, después volvés. No hay inmunidad. Te jugás todo en esta decisión. Acá le escucho a Dalila que le dice, yo me quiero quedar en el verde. Le acaba de cierra el oído. Me siento un poquito más. Como para que pueda elegir libremente, ¿no? Para no condicionar su elección. Vos podés elegir lo que quieras, Barbie. Con el verde llegaste hasta este punto. Y ahora está en tus manos decididas. ¿Vos te ves ganadora del juego? Posiblemente. Bueno, entonces, el equipo que vos elijas va a ser el equipo que vos creés que tiene más chance de ganar. Sí. No, no, bueno, elijo. ¿Sí o no? El equipo que vos elijas, si vos te ves ganadora, vos tenés que elegir el equipo que vos decís, elijo este porque este es el que va a ganar. Lo elijo. ¿Y tu elección es? Me pasa el rojo. Se pasa Barbie al equipo rojo. Se pasa Barbie al equipo rojo. Yo te lo dije al principio. Es una escena bíblica el abrazo este. Un déjà vu. Esto pasaba con Anita hace un par de semanas. Es una escena bíblica. ¿Premiso? Acá voy a hacer entrega. No, me molesta que hacemos un programa de tele. Mientras charla, les pido disculpas. Yo sé que no es un momento oportuno. Ustedes están charlando. Por favor. Justo da la casualidad que tenemos un trabajo hasta ahora. Nosotros hacemos entrega y ya hoy empieza a competir para el equipo rojo. Barbie, ponete la camiseta y parate. No, no. Ahora mismo. Tenés que ya mismo ponerte la camiseta. Es que... Y le damos las buenas tardes al jefe. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes, conductores. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Con la novedad de que Barbie es roja, por favor. Te voy a pedir que vayas con tus nuevos compañeros. Allá va. Que así la reciben. Saludos. Amigos, comienza el programa. Comenzamos a jugar a la pileta. A la pileta. A la pileta. ¡Vos!